Ok Esto va más o menos explicado así muy sencillo de cómo hacer trinos Los trinos son estos, ¿no? Un trino aquí en tono de si bemol O igual puede ser acordeón de sol En do, ¿no? Pero en esta posición, más o menos Son tres botones Se empieza El ejercicio así Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pero vamos haciéndolo poco a poco Lo vamos haciendo de velocidad Ok, empieza Lo voy a hacer aquí en cualquier posición, ¿no? Fa Si amor Esa es una forma de hacer los trinos Y hay otra Esta es un poquito más con los cuatro dedos, ¿no? Se utiliza mucho para el tono de si bemol Y hay otra forma de trino Bueno, ya no le llamaría trino, pero es igual también Forma parte de lo mismo Que es de dos Que es de dos Ok Entonces, el primero Segundo Segundo Y el tercero Listo El segundo El segundo Gracias.